¿Qué hay, comms? Vamos a echarnos una partidita de Destiny y después de acabar con el Rey de los Poseídos. Bueno, llegó la hora de, supongo que subir un poco de nivel, porque no voy a poder llegar a Rise of Iron, sino sin nivel 40, o al menos eso creo. Además, tenemos muchas misiones pendientes que podemos hacer en lo mientras. Pero la última vez que estuvimos en la torre haciendo, pues, de mandadero de todos, Kate nos dejó una misión, el patrullaje vil, o patrullaje de pesadilla. Ten cuidado allá afuera, ¿me oíste? No estoy diciendo que perdí contacto con exploradores en el acorazado, pero tampoco no estoy diciendo que no lo digo. Si sigues, si me entiendes, ¿verdad? Establece rutas de patrulla y balizas, y sitios de balizas de la vanguardia en el acorazado de la colmena. Completa la misión, la patrulla de pesadilla. Muy bien, pues vamos hacia allá. Tendremos que regresar una vez más al acorazado para enfrentar nuevos misterios. Y miren, se supone que debería ser nivel 35 para siquiera hacer esta misión, y todavía soy nivel 34. Me parece que sí es por ahí la razón por la que todavía tenemos pendientes algunas misiones, pero miren, no tenemos príncipes, podemos disfrutar de eso. Así que Zaval estuvo un rato, hace un rato gozo de lo bien que lo hicimos en el acorazado, pero bueno. También me dio esta lista con localizaciones para balizas de patrulla. Necesitamos que las plantes y las pruebes, y tengas esa tina bajo control. ¿Me oíste, Gordian? Muy bien, pues vamos hacia allá. De regreso en el acorazado, veamos cómo podemos ayudar a nuestro amigo Kade. Bien, la primera lista es una baliza de intercomunicación. Ayúdanos a explorar las tierras. Nos dará también actualizaciones de cómo se mueven los enemigos. Bueno, pues vamos a seguir a los lugares que nos marcó, y ponemos balizas ahí. No debe ser tan difícil, ¿verdad? Y colocamos nuestra primera baliza. Aquí va. Muy bien. La señal de la baliza viene fuerte y claro. De hecho, ya tengo un ping haciendo una zona caliente para ti. Ve a la pelea y a ver qué puedes ver. Oh, vaya, parece que tendremos que hacer una pequeña escalada, así que vamos para allá. Lo cual me parece un poco extraño, porque por lo general las misiones son así, pero pues a ver si me da experiencia. Que también la idea es conseguir experiencia haciendo todo esto, y a ver qué tal nos va. Como hechicero no soy muy bueno saltando, como se pueden dar cuenta. Tiene su chiste hacerlo, pero también hay que hacerlo con cabeza para que nos salga bien. Uy, 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 no, 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 ¿por qué? Qué extraño, me sacó volando. Ah, caray. Ahora vamos a hacer, oh diablos, a ver. Es que si no hace rápido el salto, se va como hacia un lado extraño. Oh diablos, qué difícil es hacer este salto. Oh, no puedo creer que no puedo saltar hacia allá. Esto ya está llegando demasiado lejos, muchachos. A ver, desde aquí ya podemos saltar la que sigue. Y debería ser por aquí esta cosa, ¿no? Vamos a saltar uno más arriba. O tal vez dos. Probablemente dos esté bien. Al menos ya agarramos la escalera. Así que no debería de haber problema. No, voy a caerme. Ahí está. Ya habíamos llegado, pero... Todavía nos falta un poco más para ese salto. Vamos a acomodarnos bien. Así que la lengüetita está bastante salidita. Y subimos. Oh yeah. Y ya estamos aquí. Uy. Y podemos agarrar un fragmento calcificado. Genial. Pues estamos analizando la escaramuza. Los datos son buenos. Los datos son buenos. El segundo marcador debe de descargarse en tu espectro. Son los favoritos de Ikora. Sin embargo, nunca había conocido a una mujer con un temperamento tan fuerte por las lecturas de energía. Supongo que sí, que sí. Por cierto, si se acercan estas cosas en el acorazado, van a empezar eventos que no podrán creer. Bueno, en realidad solamente es cosa de matar algunos enemigos y creo que te da objetos especiales o algo así. Vamos a poner algo de acción porque la verdad está muy lento esto. Y necesitamos experiencia, como les digo. Uy, 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 uy. Eso. Bueno, al menos estoy dando a todo, así que no debería haber problema. Lo siento, acolito. Oh, tenemos que buscar el siguiente punto de aparición de los... Aquí están. Uy, uy, uy. Y vienen fuertes, como pueden ver. Digo, obviamente cuando llegas nivel 40 con la luz super alta, esto es pan comido. Pero para mí, que estoy en modo supervivencia... Hmm, sí que me está costando trabajillo. Y ya aparecieron nuevos enemigos. Lo que también es cierto es que hay que matarlos relativamente rápido. Y vamos a ver cuál es el último lugar de aparición. Debe ser este. Creo que aquí están. Le lanzamos una bomba nueva. Y acabemos con él. Y miren, nos dio una runa de Argonauca. Argonarca. No sé para qué servían esas, pero era para abrir algunos cofres y eventos en el acorazado. Bueno, después seguimos con nuestro tour chafa por el acorazado. Y vamos a seguir adelante. Hmm. Por cierto, si se quieren perder algún día, pasando este tubo extraño de la nave... Bueno, ese motor pueden venirse por acá. Y aquí abajo hay unas cuevas con varios tesoros y runas Argonauticas. Pero tengan cuidado porque podrían morir. Hay partes de ese laberinto que tienen un gas tóxico. En fin, sigamos adelante. Y vamos a ver qué otro punto de patrulla nos pide Kate. Vaya, yo pensé que subiría más experiencia por ese evento público, entre comillas. Así le llamaron cuando estaban promocionando al rey de los poseídos. Y al final no fue tan eventoso. Pero bueno, ay caray, perdón que me haya ido hacia la pared que estaba poniendo la exigencia a mi celular. Porque como siempre, cuando estoy grabando, les da por mandarme mensajes. Qué extraño, ¿no? En fin, vamos a ver cuál es el siguiente punto. Hmm. Aquí abajo, Kate. Pues tú eres el que manda. Así que, bueno, tú e Ikora. El marcador está en línea. Esas cabezas de huevo les encantan las instrucciones de escaneo. Bueno, siento que soy una esposa para mover esas viejas piernas. Te voy a mandar datos de los picos de energía. Oh, claro, necesito hacer una carrera de datos. Así que hay que buscar el primer punto de datos. Y nos tenemos que ir corriendo a partir de ahí. Si no me equivoco, es para acá. Efectivamente. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Vamos cargando los datos, pero si nos tardamos mucho, se descargan. Entonces, necesitamos ir capturando todas estas cosas rápidamente. Hmm. Oh, vaya. Creo que voy a llegar muy tarde. ¡Oh, sechicera! ¡Uh! Aquí ya tenemos otra más. ¡Oh, diablos! ¡No está corriendo mi personaje! Acabamos con este cabal. Y si tenemos suerte, vamos a caer en el lugar correcto. Y sobrevivimos. Pero no caímos ni en el lugar correcto, ni sobrevivimos. ¡Oh! ¿Ya cargamos todo? Muy bien, eso fue fácil. Yo pensé que era una broma, pero ahí se empezó hablando algo de las pasadices de la oscuridad y esas porquerías. Hmm. Eh... Una baliza más en ese acorazado. Y estás lista. Ok. Vamos a seguir lo que tú digas, Cave. Ahora que lo pienso, no recuerdo haber hecho esta misión antes. Hmm. ¿Será nueva? ¡Qué extraño! Bueno, será el sereno, pero si necesito otra baliza, pues vamos a ponerla. Digo, no es la misión más emocionante, ni impacta tanto en la historia, pero por eso no es una misión principal. Es una misión secundaria. Y nos está dando un buen tour por el acorazado. El salón de las almas. ¡Qué bonito! Eh... Nombre para un lugar. Oh, y aquí tenemos el último de las balizas. ¡Muy bien! Supongo que eso es todo. La baliza está caliente. ¡Sí! Ahora te estoy consiguiendo muy buena señal. Estoy teniendo demasiado dato de los acu... De los poseídos... Eh... De las naves de los poseídos. Hmm. El último... Eh... La última baliza detectó una larga concentración de poseídos en la nave. Destrúyelos. Bueno. Pues está bien. Suena bastante lógico para mí, así que vamos a acabar con ellos. Vaya, sí que tienen mucha resistencia esos capitanes. Y también habla un poco del por qué necesitamos un poco más de experiencia en esta cosa. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya se así no la contaba. Y... Y... Hmm. Oh, vaya, se esconde aquí atrás. Ustedes vieron que me disparó un mono y luego desapareció, ¿cierto? Aquí está. Bueno, ya lo destruimos y tenemos que eliminar a los poseídos. Muy bien. Solamente tenemos que seguir por aquí. Y deberían de estar cerca. O al menos eso quiero creer. ¡No! ¡Sí llego, sí llego! Pensé que no llegaba. Hmm. Nada como un buen escopetazo para limpiar el camino. Bueno, hay muchos enemigos de la colmena, sin duda alguna. Pero no veo ningún poseído y ya estamos llegando, se supone. Sigamos adelante y sigamos explorando este acorazado. La verdad es que esta parte se parece mucho en todos sentidos y es fácil perderse. Además de que la corte de Oryx que está ahí no ayuda mucho a ubicarse bien. ¡Oh, diablo! Es una bruja. Y me dejó su polvo de veneno ahí. Casi me mata. Au. Vaya, vaya, pues... ¡Oh! Tenemos que regresar al punto de inicio, pero está muy lejos. Así que vamos a buscar algunas... Claro, algunas zonas para pisar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! Vaya, ahora sí vi la calaca. ¡Uy! ¡No puede ser! Tengo que atinarle justo al hoyo. Hmm. Esos de Bungie y sus juegos albureros nunca se detienen. Vamos a lanzarnos para acá. Y vamos a ver si hay algún otro pasillito o algo. ¡Uy! Bueno, de aquí ya no debería ser tan difícil. Así que sigamos adelante. Hmm. Vamos a eliminar a esos poseídos de una buena vez. No debería ser tan difícil, ¿verdad? Sé que lo digo mucho, pero es que siempre me preocupo de que sea muy difícil. ¡Ah, malditos gusanos! No los pude matar. Oh, miren, ahí hay otro. ¡Muere el gusano! Lástima que no nos dan experiencia por matar a los gusanos. Y créanme, los gusanos son el enemigo cuando se habla de la colmena. No lo digo yo. Lo van a ver muy pronto. En fin, sigamos adelante. ¡Oh, vaya! Se veía explosivo, pero no pensé que tan explosivo. Debo de controlar mi impulso de idiotes. Me sentí como Cosmo. Ya saben, el de los padrinos mágicos. Hmm. Si no he visto los padrinos mágicos es que seguramente son muy jóvenes. O tal vez no les gustaba el canal. ¿Dónde salía? Hmm. Tenemos un escaneable, ¿eh? ¿Dónde está mi querido espectro? ¿Dónde está? Hmm. Parece que lo podemos ver, pero al mismo tiempo no. ¡Qué raro! ¿Por qué el escaneable? Seguramente se refiere a un escaneable que está por allá. Pero ahorita vamos a ver. Muy bien. Saltemos hacia allá. Podemos ir directamente a esa sección de aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! Yo creo que es más fácil saltar desde la piedra de allá que jugarle al héroe. Vamos a intentarlo. Y ya llegamos. Debe ser por aquí tu escaneable, ¿no, espectro? Hmm. Ah, una luz cegadora, pero no es nada especial. Miren, ¿es esto, espectro? Hmm. Pues qué raro que no fue eso. De hecho, de hecho, ya ni siquiera me marca que hay un escaneable aquí. Pero miren, aquí hay un fragmento calcificado. Para algo les debe de servir. Bueno, en vista de que solo había un fragmento calcificado. Vamos a regresar. Vamos a regresarnos y a ver si ahora sí el espectro nos encuentra lo que nos quería encontrar. A ver, no, espectro, ¿por qué me fallaste? Ah, ¿cuántas veces ha muerto en esta misión? Y casi no ha habido enemigos. Bueno, solamente es para que vean lo peligrosas que son las caídas en Destiny. ¡No! ¡Uy! Bueno, eso sí me pudo haber costado el pellejo. Vamos a regresarnos y a ver si así encontramos lo que quería escanear el espectro. ¡Oh, no! En fin. ¡Vaya! O ya no lo encuentra, ¿eh? O ya se buggeó. ¡Qué raro que ya no encuentre el escaneable! No es propio del espectro que pase esto. Pero, pues, ya podemos llegar hasta allá. Vamos a terminar esta misión de una buena vez, chicos. Que se la estoy prolongando demasiado. Y no lo hago a propósito. Digo, finalmente explorar es parte importante de Destiny. Y personalmente es de las cosas que más me gustaba. Hasta que descubrí que realmente no ocultaban nada en los mundos. Y todo lo que ocultaban, pues, estaba fuera de los mundos. O no tenía importancia real. ¡Oh, vaya! Pero si estos monstruos están súper fuertes. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios, los de estas cosas sí que están fuertes! Bueno, al menos si me matan ya serán los enemigos. Y no será la gravedad. ¡Oh, que está bien! No puede ser. ¡Uy! Olvido que entre más le disparo a su... A su... Escudo más poderoso se vuelve el disparo. Debo tener cuidado con eso. Básicamente, ahora que lo pienso, estas misiones representan las nuevas mecánicas de patrullaje que se incluyeron con The Taken King. La carrera de energía, la búsqueda de poseídos. Y por último, pero no menos importante, las exploraciones de... O sea, pararse en un lugar y esperar a que se cargara una barrita. Creo que esa ya estaba desde Destiny 1, ¿no? Pero era como para hacerte a la idea. ¿Sí? De todas formas. ¡Oh, diablos! Pues yo pensé que... Esta bruja me daría más batalla, pero en realidad solamente se me quedó viendo y nunca me atacó. Es un poco triste y al mismo tiempo está bien porque así me ahorré... Pues mucho esfuerzo y entusiasmo. Pero, diablos, ¿por qué si se supone que está en difícil me atacan así? No debería ser el caso. El otro problema están los flasheazos del... Un fin de pulsos. Pues la verdad es que a veces siento que me están disparando cuando yo soy el que está disparando. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡No! ¡Aléjense! ¡Oh, diablos! Bueno, que conste que me atoré... ¿Qué demonios? ¿Con qué me atoré si no me dejaba moverme hacia un lado? ¡Qué extraño! En fin. Sigamos adelante y terminemos con esos enemigos. ¡Muere! Esos cínicos poseídos sí que son fuertes. Y lo peor es que se reproducen de una forma súper extraña y loca. Lo bueno es que creo que tienen un límite de reproducción. Aunque eso no debería ser el caso cuando estás jugando en una raid, sin embargo. En fin. Los enemigos con escudo siempre es mejor acabarlos de la mejor forma. Con una escopeta. ¡Oh, diablos! ¡Diablo! ¡Diablo! Y con eso terminamos con todos. ¡Oh, diablos! ¡Mirad un montón de experiencia! Y esa es una manada de poseídos limpios y fuera. ¡Buen trabajo! ¿Sabes? Esa bala se pone todo loco cuando dice que tienes cosas más importantes que hacer que plantar balizas de... Balizas de exploración. Pero toma esa, esa bala. Yo recordaba que por aquí había otro... ¡Oh, qué bonito se ve Saturno! Había más cosas de los... Digo, más fragmentos clasificados por aquí, pero nunca los encuentro. En fin, chicos. Con eso acabaremos por aquí esta misión. La semana que viene, pues a ver qué misión nos toca. Y así nos iremos hasta limpiar todo lo que tenemos pendiente. Con eso yo me despido. Muchas gracias por verme, muchachos. Espero que al menos se hayan entretenido y se hayan divertido un poco conmigo. Y como siempre les digo, hasta que nuestros destinos se encuentren en la siguiente batalla. ¡Oh, esperen! Falta leer la tarjetita. He oído que es un... ¡Oh! He oído que es un placer trabajar con Kade. Ojalá un día nos toque, dice el espectro. Ahora sí, hasta que nuestros destinos se junten en la siguiente batalla. La siguiente, a ver qué misión nos toca. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video